y ahí buenos días chavales bueno me habéis comentado también si se puede pescar la anjoba con pescado muerto vale si se puede con pescado muerto pero lo que más funciona para la anjoba es el espetón como voy a explicar un pequeño vídeo rápido de cómo pescar con un espetón la anjoba o cualquier tipo como palometón o algo que vamos a necesitar vamos a necesitar una aguja de sardina una aguja de sardina que el diámetro no entre el acero que vayamos a usar en este caso es un acero de 30 libras la aguja con el agujero que nos pasa el acero de 30 libras y vamos a mayores agujas más gordas dentro del acero llevamos unas piecitas que son unas grapas vale aquí están las dos grapas que las hemos sacado de aquí cuando compramos esto lleva las grapas dentro luego tenemos que coger y ver qué tipo de poteras ponemos poteras reforzadas siempre reforzadas vale yo en este caso siempre uso las poteras que le quito la rapala la uso para esto las poteras que voy cambiando de los señolos la uso para esto porque el empuje de una chua es muy fuerte y clava por poca punta que tenga vale luego un plomo adecuado a la boca de del espetón vale porque plomos hay muchos de estos así tipo balas pero claro cada uno va en función de la boca del espetón y un anzuelo con ojal vale ya ha dicho todo esto vamos a empezar ya a hacer el vídeo bueno que vamos a hacer vamos que lo primero que vamos a hacer es cortar el acero vamos a cortar el acero midiendo lo que es el espetón y dejando por la parte de adelante como 5 o 6 centímetros porque luego va a ir perdiendo con los con los nudos vale metemos la primera grapa por aquí metemos el triple le damos una vuelta a la vaga y la metemos así se mete y se va cerrando un poquito ahí la vaga y tenemos por el mismo la grapa el que entra y el que sale y ahora apretamos apretamos lo que es la vaga y eso hay que cerrarlo con alicates hay que cerrarlo bien cerrado vale ya lo tenemos ya tenemos el primero ahora que vamos a hacer para lo siguiente sería meter el acero por la aguja vale nos llevamos el acero hasta la punta hasta ahí y ya cuando estamos en la puntilla que ya no nos va a salir el acero ya no nos va a salir empezamos a meter el acero y lo metemos por aquí por la cola metemos la aguja por la cola la parte de atrás justo de la cola intentamos ir por la espina dolsar tocando la espina dolsar y lo vamos a sacar por aquí por aquí vale fijarse donde lo hemos sacado en medio de la está la aleta está en esa aleta que lleva que lleva el espetón por delante como un par de centímetros hay que sacar la aguja porque ahí va otro triple y va a ir ocultada con esto vale ahora vamos sacando ahí metiendo el triple ahí está lo vamos metiendo y ese triple tiene que quedarnos así así lo veis uno dentro ocultando todo el acero y todo vale ahora que hacemos metemos el siguiente triple lo metemos también por aquí ahí lo tenemos y vamos a volver a meter la aguja espérate a ver si puede vamos a sacarlo y lo hacemos así ahora metemos la aguja otra vez por aquí vale y la sacamos cerca del cuello vale lo que entre el cuello digamos casi en la nuca vale y ahora antes de sacar la aguja ahora metemos el acero por la aguja vale que es difícil lo quiero hacer muy rápido y a veces la rapidez no es lo adecuado vale vale ya tenemos ahí el siguiente ya tenemos el siguiente oculto ahí para que parezca que es la aleta dorsal vale ahora metemos el otro triple bueno pues ya hemos sacado el acero también por aquí por la boca lo veis y hemos tenido ya tenemos el primero segundo y tercer triple ya tenemos los triples colocados que hacemos ahora por aquí bien para que esto navegue recto recto y no nos dé mucha vuelta hay que meterle un plomo en la boca vale entonces esto se hace así sacamos la aguja y ya como hemos dicho el plomo adecuado el plomo tiene que ser un plomo que vaya perforado el plomo tiene que ir perforado vale de esos tipos balas adecuado a la boca que tenga el pez vale en este caso vamos a meterle oñas ya lo tenemos ahí vamos a empujarle para dentro ahí ya está ya tenemos el plomo dentro vale ya tenemos el plomo ahora lo que vamos a hacer es metemos el anzuelo con ojal para cerrarle la boca y ya le hemos cerrado la boca ya tiene la boca cerrada con esto ya tiene la boca cerrada y ahora metemos metemos el acero por el ojal le colocamos la siguiente grapa vamos a ver si lo podemos hacer rápido si no si no esto ahora metemos la siguiente grapa vale y ya tenemos la grapa metida y hacemos la misma operación apretamos la grapa y ya tenemos el pez preparado para la pesca alcurricán a la anjoba espetón una dos tres y si os dais cuenta el plomo está dentro de la boca que es lo que ocurre cuando va navegando cuando va navegando que va arrastrando lo que hace es que al tirar de aquí cierra la boca no cierra la boca el plomo que está dentro hace que cabite un poco hacia abajo y va navegando no nos va dando vueltas ni va rulando ni nada de no llevar nada y así se nos bajaría a los 50 o 60 o 70 centímetros por debajo del nivel del agua que es donde suelen navegar ellos porque si no lleva la plomo iría por arriba del agua haciendo estela de espuma y es muy difícil que le entre cualquier animal de verdad porque sabe que está muerto de esta manera de esta manera estamos pescándolo por aquí por la zona y están dando unos resultados increíbles además en mi canal de youtube en Ronin Vertegal tengo un vídeo de ello mejor explicado mucho más largo y todo venga chavales nos vemos en el próximo vídeo un saludo y buena pesca